Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Muchísimas gracias por pasar, por favor les pido de corazón suscribirse Si así desean, me va a servir de muchísima ayuda También activen esa campana de notificaciones Para que nunca pierdan ningún contenido nuevo También comenta, siempre les contesto, comparte, regálame un like o un dislike, igual ayuda Sígueme por mis redes sociales, Anika Leclerc en Instagram Este es el mismo nombre que tengo en otras como Twitter y Facebook Gracias y sin más, nos vamos entonces con el video de hoy La revisión de la más draga en este capítulo, la más independiente Ya comenzamos Hoy es el día que todo México va a odiarme Ok, primero quiero dejar algo bien claro El capítulo, perdónenme, pero a mí sí me resultó aburrido Y les voy a explicar por qué Yo entiendo todo el mensaje que quisieron dar Algunas personas me atacaron en redes sociales porque yo dije de que me resultó un poco aburrido Incluso me llamaron como que yo no tenía sentimientos, que esto y que lo otro O de que, o sea, como que yo vivía en otro planeta Y les voy a decir algo Yo llevo 12 años matándome en mi trasero No solo por mi trabajo, sino también por el de mis compañeras El de mi comunidad Y también por defender nuestros derechos ante el mundo De hecho, esa fue una de las razones por las que yo decidí crear este canal Y desde sus inicios siempre ha sido no solo dirigido al ambiente gay Sino que también es, pues más que nada, un canal donde yo busco poder llegar a ese público heterosexual Que pueda de cierta manera entendernos mejor Y ver de que nosotros somos personas tan comunes y corrientes como ellos Y que ni somos aberrados sexuales, ni depredadores, ni enfermos mentales Ni nacimos con ningún tipo de condición o enfermedad Entonces, yo soy de las personas que abogo muchísimo porque hay que hacer campaña Y les voy a decir, hay espacio para todo en la vida Pero La Más Draga no era esa oportunidad Cuando usted hace un reality, usted hace el reality y tiene que seguir los pasos del reality Esto hubiera sido bonito hacerlo para, por ejemplo, compartirlo en la plataforma de La Más Draga La Más Draga, aparte de ser este reality, pues es también el nombre del canal Tiene más de 130 mil suscriptores Y las personas no solo ven el contenido de lo que es cada capítulo del reality También, como mismo, por ejemplo, suben otro tipo de contenido Donde Johnny Carmona, por ejemplo, entrevista a las personas que han eliminado O sea, de que ellos pudieron haber aprovechado esa plataforma enorme que tienen Para hacer todo lo que llevaron a cabo en el capítulo Pero no utilizarlo dentro del tiempo de lo que es el capítulo de esta semana Yo sí entiendo muchísimo la importancia de tocar estos temas Y son muy válidos A mí me gustó la temática Pero me hubiera gustado que hubiera sido un poco quizás como que breve O a lo mejor hubieran desprendido todas estas entrevistas y todos estos momentos Que fueron bonitos, los reconozco Pero para subirlo en un tipo de video Aparte que no formará, o sea, como tal tiempo de lo que era este capítulo Ahora, yo les voy a decir También entiendo una cosa Que hay menos competidoras Y se supone de que la producción quiera mantener cada capítulo en el mismo tiempo de duración Entonces, como tú logras de que un reality que ya tiene menos concursantes Te dure el mismo tiempo Y aún así, pues manteniendo con las chicas que tienes a disposición De que es un número muy inferior al que tenías cuando lo comenzaste Y es también una realidad de que normalmente Cuando los reality shows se están acercando a las finales En cualquier tipo de competición que sea Pues sí tienden a convertirse en un poquito aburridos por eso Porque al haber menos chicas Hay como que digamos que inventar mucho para rellenar tiempo La muchacha me encantó Quiero de verdad conocerla a fondo Porque tuvo una dulzura, una calma y un poder de la palabra De verdad que su dominio es muy amplio Se ve que es alguien estudiada A lo mejor tiene una licenciatura en comunicaciones O en ciencias de la información O en psicología Pero lo cierto es de que ella tiene dominio de lo que está hablando Y me interesa mucho seguirla para ver más su contenido Solo de que considero no era quizás la oportunidad adecuada Para hacer este tipo de formato Pero bueno dejando de lado todo este drama Yo sé que no estoy loca Porque muchas personas igual se sintieron aburridas Dormidas, cansadas Pero aún así vuelvo y repito Yo no estoy ni de un bando ni del otro Yo sí siento de que debió durar menos este momento Y haber rellenado con algo más Pero bueno lamentablemente es más que miren ya chicos sucedió Fue lo que se hizo, fue lo que pasó Vuelvo y repito Yo sí estoy muy a favor de que se toquen estos temas Pero siento de que mejor se hubiera hecho en un video Aparte que también se hubiera podido compartir Dentro del canal de La Más Draga Que vuelvo y repito Tiene 130 mil suscriptores Y cualquier contenido que se suba Pues va a tener vistas Pero bueno en fin Ya nada se puede hacer sobre la leche derramada Y ya pasando a lo que es La categoría principal que es el runway Me gustó muchísimo el twist que le dieron esta semana Donde las chicas tuvieron que defender en un discurso Lo que ellas querían plantear Respecto a su look Pero también a como pensaban En lo que ellas entendían Por independencia Por ser independientes Entonces yo siento De que obviamente el jurado Lo que va a estar esperando de las chicas Es que ellas en su mejor drag Pues puedan también Hacer en el personaje Incluir historia Incluir personificación Incluir este culto A lo que es la rica historia De la gran nación Las chicas debieron haberse preocupado Por haberse entregado un poquito más A lo que era la parte histórica Pero al mismo tiempo Dando el mejor drag posible Por eso siento de que Jobstar Perdió totalmente la marca Porque ella me parecía más Una dominatriz Me parecía más Una reina del vinil Del látigo De los cuartos oscuros Y de verdad Aunque me gustó mucho este detalle De la bandera Justo como la que se lleva a las guerras Pero con los colores de la bandera gay Y con el símbolo que representa El ave de México Y eso de verdad que me gustó Pero aún así el look De verdad como que me separó totalmente Desde todo tipo de emoción Con respecto a lo que ella hizo En el front way En el caso de Soro Nasty Yo sentí de que me dio más Como una especie De cine clásico mexicano Como que de blanco y negro Tanto en el look Como en el atuendo A mí sí me gustó un poco Yo sí pude ver Como que esa independencia O personajes Que formaron parte De lo que fue la historia Y la lucha por la independencia De México Sobre todo El ciudadano común No digamos que un coronel Un capitán Un jefe de ejército Sino el de a pie El que luchó Y de verdad Tuvo que darlo todo A mí especialmente A mí especialmente Como cubana Sí me identifica mucho Ese look Porque ese era El típico atuendo Obviamente no tan bonito Que se utilizaba En los campos de Cuba Que fue donde empezaron Las guerras de liberación En mi país Ese es el típico sombrero De guajiro Que se lleva en mi patria Así como el atuendo Con el cinto lleno de balas Y pistolas Listos para ir a darlo todo O sea A mí sí me dio Ese toque de independencia Soronasti Y al mismo tiempo Me dio también Estas vibras Como que de cine clásico mexicano Pero obviamente También que nosotros Normalmente veíamos En las películas De cine clásico mexicano Este tipo de historias De amor En las guerras Y de las mujeres Luchonas Perronas Que todo pueden lograrlo O sea que para mí Soronasti Sí cumplió el reto Pero aún así Entiendo que pudo haber sido Confuso quizás Para los jueces Obviamente Como ya tenemos Menos chicas Pues cualquier detalle Puede lanzarte A lo más bajo De las puntuaciones En el caso De Sofía A mí me gustó Super macho Super hombrón Pero al mismo tiempo Muy en drag Me gustó Que hubiera quizás Trabajado más Un poco Lo que era Esta alusión A barba O sea como que Sentí que eso Le faltó un poquitico Quizás De trabajo Y limpieza Pero el cabello Espectacular El maquillaje En punta Y de verdad Que se le veía Pues como que Este marimacho Y bueno De verdad Que ella Wow Super espectacular En el caso De Alexis 3XL Que les puedo decir Era perfección total Me gustó Que se cubriera De dorado De punta A cabo El atuendo Completo Estaba Buenísimo Además De que supo De verdad Venderlo Lo interpretó Yo No Sé La verdad Si Estoy En un error O estoy En lo cierto Espero que mis mexicanos Me expliquen Pero ella estaba Como que tratando De rendir culto De personificar Lo que es Como que Esta estatua Que hay en una plaza Famosa En Ciudad de México Dios mío Por favor Mátenme Por inculta Si estoy Cagándola Pero ella Era Como que Esa imagen Que hay En la estatua En una de estas Plazas Super famosísimas Que hay en Ciudad de México Ustedes déjenme saber Pero si era eso Me llegó el mensaje Si no era eso Dispárenme Entiérrenme Y Por supuesto Vayan y pónganme flores Al menos una vez Al año Entonces Finalmente Llegamos al caso De Guajardo Que para mí Se veía Impecable Pero Para una fiesta De Halloween Yo la vi Super pulcra Super espectacular Un maquillaje Precioso El pelo El atuendo Todo bien Luchón Pero era un zombie O sea Yo no vi Guerrero Héroe Luchador Huevón Yo O sea Obviamente En el atuendo Si Pero ya más bien Lo que es el físico Yo entiendo La gente que murió La gente herida La gente que sufrió Físicamente En la guerra Pero aún así Era demasiado Vibra Zombie Se iba mucho Al zombie Usted puede lograr Un buen Maquillaje Que quiera rendir Culto A los caídos A los heridos A las personas Que fallecieron Que lucharon Y que quizás No perdieron A veces Incluso hasta la vida Pero si quedaron Tuertos Mancos O en fin Con miles de problemas Pero aún así Eso se podía Haber logrado Sin tener que llegar A tan Lo que es el muerto Vivo Al zombie Yo vi zombie Yo vi halloween Yo no vi La más independiente De todas formas Igual me gustó Yo particularmente Hubiera mandado Al baron Aguajardo Y a jobstar Pero bueno Se fue Soronasti Contra jobstar Y tuvieron que hacer Entonces El lip sync En el que jobstar Lo dio todo Pero ojo Les voy a decir algo Tu puedes Darlo todo O intentar Darlo todo Pero eso es una cosa Y que lo hagas bien Es otra Ella No se si quizás Porque tiene un poquitico De sobrepeso O es que a lo mejor No tiene mucho dominio De baile Pero ella es como que Ella se atreve A hacer las cosas Hace lo que tenga que hacer Se rompe el lomo Por lograrlo Pero no le sale Limpio No le queda Bien ejecutado Y entonces Eso es algo Que yo espero De que ella pueda Trabajarlo en un futuro Porque mi amor No te está quedando bonito En el caso de Soronasti Es una lástima Porque ella Si sabe vender Más un lip sync Un número musical Pero lamentablemente No se sabía el tema Yo no voy a juzgar En este caso Porque yo no sé Si fue que la canción Se lo entregó De último minuto O fue irresponsabilidad De Soronasti Y dejo esto abierto Y no la acuso ¿Por qué? Porque ya para todos Es o sea Una cosa Que se conoce Abiertamente Públicamente De que a veces A las chicas Le están dando Las canciones Literalmente Casi que una Dos horas Antes de grabar El show Entonces a mi No se me hace justo De que esto se haga Porque como quiera que sea Aprenderse una canción Se toma un poco de tiempo No es algo De que uno lo logra De ahora para ahorita Y mucho menos Cuando a lo mejor Es un tema De que no es necesariamente De tu gusto Porque a veces Una canción Que a uno le gusta Uno le pone más empeño Y hasta se la aprende Más rápido Pero cuando es un cantante O un género O una canción Que no es de tal grado De verdad que se te hace Más complicado Entonces yo considero De que no puedo Atreverme a juzgar Y criticar A Soronasti Porque se tiró Al suelo No terminó La canción Porque no sé Si es que no se la sabía Por su propia culpa O si no se la sabía Porque no le dio A lo mejor Tiempo suficiente Para aprenderla Porque quizás Se le entregaron De último minuto Como ya sabemos Que ha pasado En capítulos anteriores De todas formas Es algo que a mi Particularmente Me choca muchísimo Yo siento De que Una de las cosas Que uno nunca Como artista Debe hacer en un escenario Es dejar de seguir La canción Es preferible Mascar chicle Y seguir Y respetar A ese público Y no hacer eso De tirarse al suelo Y sencillamente No abrir más la boca Los jueces Decidieron de que Era mi favorita Soronasti La que debía Abandonar La competencia No sé si fue Tomando en cuenta Lo que fue como tal El runway Y el momento Del discurso O si fue tomando en cuenta Lo que sucedió En el momento Específico Del lip sync Con todo esto De que ella se tirara Al suelo Sin seguir la canción Entonces No sé a qué se debió La eliminación Que tuvo más peso Si la pasarela O el doblaje Pero de todas formas Sí creo De que esto Para mí Hubiera sido suficiente Para haberla tenido También que eliminar Con el dolor Más grande De mi alma Se nos va entonces Soronasti Una persona De la que estoy segura Que estaremos viendo Muchísimo Es bien talentosa Tiene un arte único Porque sabe ser Bien editorial Sabe también Romperse la madre Sin necesariamente Ser una bailarina Pero aún así Vivirse el escenario Y transmitir Esa buena energía Tiene un maquillaje Espectacular Es hermosa Se viste genial Y la verdad Y la verdad Que puede Desdoblarse En varios ámbitos No es una persona Que esté pues O sea Enfocada En un solo camino Ella toma el camino Pero también Toma veredas O sea Es de verdad Para mí Un artista Muy completa Y yo espero Con de verdad Las ansias Más grandes Poder seguir Viendo más De ella Y que crezca Cada día más Esta oportunidad Fue más que todo Una ventana Para que todo el país La conociera Y lo logró No solo México Sino también El mundo entero Así que para ti Mi amor De todas maneras Haya sucedido Lo que haya sucedido Mis felicitaciones Te sigo amando Claro Pues mira Te tengo enfrente de mí Hermosa Radiante Y no cabe duda Que eres una persona Hermosa Gracias Y con el poco tiempo Que yo he llegado A conocerte Me di cuenta Que también tienes Una hermosura Interior Increíble Muchas gracias Tu speech La verdad Me conmovió muchísimo Y me recordó Una frase Que me gusta mucho No pidas Por una vida fácil Pide por la fortaleza Para poder Sobrellevar Una vida difícil Y el día de hoy Yo creo que Tú repartiste Esa fortaleza Para todas las personas Que te van a ver Que se identifican Contigo Y que de cierta manera Vas a tocar su corazón Y van a tener Azoro adentro de ellas Y vamos a pasar Desgraciadamente Para mí Porque de verdad Eres de mis favoritas A poner tu foto En el dragaltar En donde seguramente Siempre vas a ser recordada Muchas gracias Muchas gracias Esa es la idea Transmitir mi mensaje Que conocieran A Zoronasti Y a Luis Oro Y conoceran su historia Y abrirme para todos ustedes Y pues ya es momento Esto ya se está acabando Y pues nada Así es la historia Solo una va a ganar Y en este momento Pues me retiro Y muchas gracias Yo también agradezco Porque te conocí Y sé que eres Un increíble ser humano Me encantó compartir contigo Y con todo el equipo Y pues muchas gracias Es momento de Que ponga mi foto En el dragaltar Y pues nada Muchas gracias A todos Y así mis amores Pues entonces Nos quedan Ya solo Cuatro chicas Jobstar Alexis 3XL Sofía Y Guajardo El próximo capítulo Será ya la semifinal Para luego Más tardar Tener entonces Ya la gala de coronación Donde tendremos Una nueva Soberana Espero de que Esta revisión Les haya gustado Si fue así Pues déjenme saber Regalame un like O un dislike Igual ayuda Comenta Siempre les contesto Comparte Suscríbete a este canal Por favor Y activa la campana De notificaciones Sígueme en todas Mis redes sociales Instagram Twitter Facebook Búscame como Anika Leclerc Y nos estamos viendo En un próximo video Chao